Cierrese del sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 457 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Ha aprobado en lo general y en lo particular por 457 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.